Hoy se hace la difusión de cuáles son las movilidades que tenemos. El 18 vence la posibilidad de inscripción de los alumnos, así que es más que importante este acercamiento directo con personal de la Secretaría, con los que trabajamos allí, como para informar de las dudas o de los planteos para aquellos que todavía no se inscribieron y para aquellos que ya lo han hecho, digamos establecer alguna posibilidad de que puedan acercarse por el Rectorado, por la Secretaría o bien por cuestiones específicas, acá también le vamos a sacar todas las posibles dudas que puedan tener. Acá lo que sí vamos a tratar de explayarnos es en las universidades que nos tocan de destino, son dos programas, GIMA y MACA, lo que se están ofertando a nivel internacional y AUSA a nivel nacional. GIMA es movilidad con México, MACA con Colombia y AUSA es movilidades con cinco universidades del país. En este caso, las movilidades, para aquellos que eligen movilidades nacionales, no son exceptuados para una posible movilidad internacional. Los que hacen movilidad internacional, ya digamos, tienen limitado la posibilidad de otra movilidad, de otra beca de movilidad. Está abierto a todas las carreras de todas las facultades. Es una oferta muy amplia, lo que sí importa es que el alumno que postula tiene que saber a qué universidad va a postular, haciendo previo un análisis, estudiando un poquito cuáles son las posibles universidades con las cuales su carrera puede haber afinidad con algunas asignaturas, porque convengamos que el alumno, para postularse, tiene que elegir al menos tres materias con seguridad para poder cursar en la universidad de destino. Bueno, tres o más, pero como requisito básico, tres asignaturas. Otro de los requisitos es que tenga más del 50% de materia cursada en su carrera de origen, en la universidad de origen. Entonces, estas explicaciones que vamos a dar, que vean bien qué universidades hay, cómo tienen que contactarse luego con esas universidades, ese es en un primer término. Y también otra de las cuestiones que no está muy claro para no confundir en la convocatoria, es que a veces eligen una carrera en una universidad de destino, pero pueden cursar en más de una carrera de esa misma universidad. Por ejemplo, diseño industrial podría cursar en una ingeniería, o en una licenciatura en diseño, y algunas asignaturas de economía, por ejemplo, si les interesa. Es decir, que no necesariamente todas las asignaturas sean de una misma carrera, que eso a veces lo van aplicando a medida que cuando llegan allá se dan cuenta que ahora es el tiempo de ir chequeando como para que vayan más preparados en esta movilidad.